Y esta es la original Entre licor y licor quiero olvidarme de ti No quiero más recordar que un día yo fui tu amante Entre licor y licor quiero olvidarme de ti No quiero más recordar que un día yo fui tu amante Dios mío ayúdame, no puedo seguir así Quiero olvidarme de ti, pero no, no, yo no puedo Dios mío ayúdame, no puedo seguir así Quiero olvidarme de ti, pero no, no, yo no puedo Yo no te puedo olvidar, es imposible vivir Mejor me quito la vida Yo no te puedo olvidar, es imposible vivir Mejor me quito la vida, mejor me quito la vida Yo no te puedo olvidar Entre licor y licor quiero olvidarme de ti No quiero más recordar que un día yo fui tu amante Dios mío ayúdame, no puedo seguir así Quiero olvidarme de ti, pero no, no, yo no puedo Dios mío ayúdame, no puedo seguir así Quiero olvidarme de ti, pero no, no, yo no puedo No Yo no te puedo olvidar, es imposible vivir Mejor me quito la vida Yo no te puedo olvidar, es imposible vivir Mejor me quito la vida Música 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 Esta producción es Digeman Records Digeman Records Digeman Records Digeman Records Digeman Records Digeman Records